Y siga, entiendo que estamos en condiciones de volver a Plaza Centenario en vivo y en directo. Así es, retomamos el contacto. Allí está Gabriel Ventura. Gaby, te saludamos nuevamente. Adelante, eh. Contacto con Gaby Ventura. Lula, Héctor, continuamos aquí desde Plaza Centenario. Cuando la música le dio paso a los comunicados. Por estos momentos, Guadalupe Vázquez, de judiciales, de los representantes de los trabajadores judiciales, está dando su alocución, leyendo una carta en esta jornada, que por un lado tiene la movilización de ATE, y por otro, el pedido de una Navidad en paz y con trabajo. Nosotros estamos con algunas personas que han llegado a este lugar para preguntar puntualmente eso. ¿Por qué vinieron hoy a la plaza? Es lo que le vamos a preguntar a estos jóvenes y es lo que queremos saber. ¿Por qué dijiste hoy, voy a la plaza? Bueno, hace día que nos estamos movilizando en realidad, en su momento, para expresar nuestro repudio a esta ley que se quería aprobar. Y hoy especialmente venimos para manifestar la forma violenta e inadmisible en la que se aprobó en un clima de represión y de total negativa por parte del pueblo expresada en las calles. Muchas gracias. En tu caso, ¿por qué dijiste hoy que venías a la plaza? Hola. Bueno, mira, nosotras somos universitarias, trabajadoras del Estado Municipal, y hoy fundamentalmente estamos acá porque consideramos que tenemos el compromiso y la responsabilidad de acompañar a los trabajadores que fueron despedidos sin explicaciones de sus trabajos. Y además estamos acá porque pedimos y exigimos una respuesta por parte del Estado a los trabajadores que hace la semana pasada están en la calle. Bien, ya volvemos con vos, Gaby, si te parece. Una más. Sí, adelante, adelante. ...de los estudiantes. ¿Por qué vienen hoy? ¿Por qué viene Pubima hoy? ¿Por qué quieren acompañar este reclamo en la plaza? Bueno, de la Federación Universitaria hoy venimos para repudiar todas las medidas adoptadas por parte del Gobierno Nacional en torno a los despidos de la fábrica militar de Villa María y Río Tercero. Hace ya varias semanas, varios días, que el pueblo argentino se está manifestando en la calle y creemos que el lugar de la Federación tiene que ser con los trabajadores y las trabajadoras en la calle y cualquier otra medida que pueda aportar a la manifestación de nuestro rechazo de las políticas económicas que está llevando a cabo el actual Gobierno Nacional. Muchas gracias. La palabra de algunas personas que llegan hasta Plaza Centenario cuando continúan las alocuciones, cuando hay aplausos, cuando hay bombos que suenan y esta manifestación en esta esquina de Plaza Centenario se sigue nutriendo de gente. Recordemos que venimos de varios días de manifestaciones en este punto de la ciudad. Ya volvemos con vos en vivo y directo. Gracias, Gaby. Lo que pasa, pasa por UNITV Noticias.